Hola, ¿te gustaría recomendar la AAA con tus amigos y ganar 500 mil pesos para ti? ¿Cómo? Identifica a un amigo que quiera estudiar aviación. Cuéntale que en la AAA estamos en inscripciones abiertas. ¡Anímalo a estudiar en nuestra institución! ¡Anímate y participa ahora! ¿Por qué recomendar la AAA? Programas de calidad, ambientes de aprendizaje, docentes con experiencia, reconocimiento en el sector y formación integral. Apresúrate y pasa la voz. Conoce las condiciones en www.aviracion.com, plan referidos AAA.